Buenos días, ya estamos aquí, vamos hoy al veleta, aquí ya para montar la bici en el autobús, el autobús, y amigos, siempre fuertes. Aquí vamos. Vamos arriba. Aquí con una buena camisa que lleva ahí. Nos vamos para la veleta. Vamos para la veleta. Aquí los sobios, en el desayuno, pasión ciclista del sur. Unas máquinas, mira las que han liado aquí. No, señores, llegamos al veleta. Bueno, al veleta no, a la subida. Ya, 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 ya. Ahí está nuestro destino. Es muy rico. Después tenemos una bajada de 50 kilómetros. Ahora, la bición, son muy fuertes. Estamos muy fuertes. La Virgen Pausada Pasión ciclista del sur Pasión ciclista del sur Pasión ciclista del sur ¡Gracias! 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 ¡Sempre fuerte amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en lo alto del Beleta y vamos a bajar. Esa es la ruta de bajada. Ahí por las lagunas. Allí por enfrente. Hacia el pico los machos. Y dejamos al fondo el mulafén. Y por la senda. Está en lo alto. ¿Dónde? 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 Descubrido. ¿Dónde? 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, esto está abierto. Vamos a entrar a verlo. Esto es imprescindible, tiene que estar abierto. Por si te pilla aquí. Vaya, un chico guapa. ¿Está malo? Lo único que no tiene para ver este... Cada día, cada día, cada día. Así que tiene que estar abierto. Así que sí, esto es así. Vale. ¡Hola! 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 ¡La cerveza, Tommelo! ¡La rango! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias! y es y 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